Nosotros ya estamos para esta semana, a finales de esta semana estaremos ya aperturando lo que es la oficina que va a ser de Plan TV en el antiguo local del registro nacional de las personas y para contacto móvil pueden contactar a mi número de teléfono que es el 99 58 81 40 estoy cordialmente a la orden para poderles atender sus llamadas y cualquier sugerencia que tengan y en qué momento vamos a estar por el barrio de donde me llamen para hacerle sus respectivas instalaciones En cuanto a servicios se refiere señor Alexander, quisiera pues que profundizar en cuanto a cuántos canales, qué tipo de canales y qué programación pues están, cómo están estructurados de esa forma Nosotros inicialmente entramos aquí a San Marcos con 70 canales, por qué decidimos de esta manera, para cubrir la línea análoga que son 125 a solicitud de los abonados Tenemos canales educativos, tenemos canales infantiles, tenemos canales de películas, de deportes y nuestra prioridad número uno era tener TV San Marcos en nuestro sistema Ok, bueno, para aquellas personas hagamos un breve resumen, ok, que el señor Carlos Pérez necesita cable, cuáles son los pasos a seguir para este señor Carlos Pérez para que él pueda ya tener Plan Televisión y pues por lo consiguiente Televisión San Marcos Brevemente, preciso y conciso señor Alexander, cómo esta persona puede hacer para adquirir el cable de ustedes Lo primordial que tengamos red cerca de la casa de él, solo facilita sus datos personales y le hacemos la instalación gratis, así conciso Ok, y en cuanto a la oficina, cuándo ya, quiero que reiteres en cuanto a la apertura de la oficina y nuevamente para concluir con tu número de teléfono A partir del próximo lunes ya estaremos dando informaciones en nuestra oficina Mi número de teléfono es 99 58 81 40 ¡Gracias! Gracias.